...y la siguieron los hermanos, y bueno, obviamente cada uno después siguió por su lado, pero... Sus hijos, sus nietos, sus siguen. Exactamente, y siguen. Los paladinos están de celebración y la municipalidad los ha reconocido. Vemos la nota. José, bueno, recibiendo este reconocimiento por parte del municipio, ¿qué valor tiene para ustedes? Muy importante, por supuesto. Nosotros hemos hecho una trayectoria de muchos años y nos alegramos que desde el municipio, con el amigo intendente, que siempre tiene en cuenta a la gente que ha trabajado en Carlos Paz, y que le agradecemos, por supuesto. Estamos muy agradecidos y contentos con el crecimiento, con el desarrollo de Carlos Paz. Y bueno, en el caso mío, que estoy pisando ya los 80 años, espero poder seguir contribuyendo un poco más, porque estoy en plena actividad. Para mí es una satisfacción enorme vivir en Carlos Paz, seguir trabajando acá y contar con, bueno, con el conocimiento acá, con el intendente, que es muy atento siempre con nosotros, y con Carlos Paz, que sigue creciendo, a pesar de la situación. Bueno, emprender en este país no es fácil, bueno, sostenerlo del tiempo mucho menos, ¿cuál es la clave de estos 55 años? Mirá, yo creo que el país tiene sus problemas, no es el único país con problemas. Yo creo que uno tiene que entender que hemos cometido muchísimos errores a nivel político y demás, pero la Argentina es un país importante, Carlos Paz es una ciudad muy importante, y se puede emprender. Lógicamente, tenés altibajos, tenés inconvenientes, pero si uno le pone ganas, entiendo de que... Carlos Paz es una muestra, y vos fijate los alrededores de Carlos Paz, como siguen creciendo. Es decir, que la negatividad de mucha gente, inclusive algunos medios, ustedes son de medios, esa continua diatriba, ¿viste? Porque pasan muchas cosas malas, los gobiernos son muy malos, pero hay muchas cosas que se hacen, hay muchos emprendimientos que están en marcha, y otros que son nuevos. Entonces uno tiene que tener un panorama un poquito más amplio de la realidad. Por eso, en el caso mío y de mi hermano seguramente, y de nuestras familias, vamos a seguir apostando a Carlos Paz y a la Argentina. Bueno, Carlos, han visto crecer la ciudad, han formado parte de ese crecimiento, ¿no? Totalmente, vinimos con mi padre, Estefano Paladino, y bueno, yo aprendí de él y de mi hermano mayor, la profesión, amé la profesión y amé Carlos Paz siempre, y tratamos de darle lo mejor y devolverle todo lo que podamos a Carlos Paz siempre, ¿no? Una ciudad pujante, linda, que se vive bien, y que también nos da el tiempo para hacer un montón de cosas, deporte, disfrutarla y trabajarnos, ¿eh? Una empresa familiar, antes que nada, ¿no? Totalmente familiar. Siempre hemos trasladado y transferido en compañía con mis hijos, uno el arquitecto Mauro Paladino, y socio, y Andrés Paladino, otro socio en la parte inmobiliaria y constructores, ¿eh? Y mi hermano también, tener una familia, todos somos un grupo familiar. Estamos todos en familia, los hijos, ya los nietos, en el caso mío, que se han recibido de corredor inmobiliario y martillero, y la nieta que está estudiando arquitectura, vamos a necesitar el apoyo de Mauro, que es un arquitecto muy reconocido acá también, para que la encamine. Y así que, bueno, es cómodo, es lindo trabajar en familia, y bueno, seguimos en la actividad, y apostando a Carlos Paz. Bueno, Intendente, reconociendo en este caso, ¿no, Paladino? Es así, acompañar en estos primeros 55 años de vida, creo que acá surgen y se conjugan muchos conceptos, emprendimientos familiares y que se sostienen en el tiempo, y creo que siempre hay una apuesta fuerte, pero desde la responsabilidad, desde el esfuerzo, desde el trabajo, desde el vínculo, acá se trasvasan generaciones y se continúa con un emprendimiento, y seguramente ellos no pensaron que iban a llegar a ser lo que son como empresa, pero también con una impronta muy fuerte de reconocimiento y de respeto a la identidad de Carlos Paz. En ese sentido, creo que recién hablamos de este concepto pueblo-ciudad, y nos encanta seguir desarrollándonos, pero que nos llamemos y nos tratemos todos como vecinos de un pueblo. Así que eso es una clara representación familiar del esfuerzo en la vida. Bien. Bueno, han visto, claro, comentaban cómo ha crecido Carlos Paz, ¿no? Y me gustó lo que decía José María, que él decía, díganme Cacho, lo que cuenta de lo importante de valorar nuestro país, ¿no? Porque hablaban de eso. Cacho siempre habla de eso. Muy bien habla de nuestro país. Mientras mucha gente, yo lo he escuchado, habla mucho con otro periodista que está a la mañana y siempre le cuenta, le dice exactamente lo mismo. Que por ahí también empezamos, bueno, Lali Germanetto contaba mucho también, de que volvió de Italia, valora mucho más la República Argentina. Que por ahí no tomamos real conciencia. Y dice que tengamos cuidado lo que vemos, porque hay unos medios que hacen referencia a que la salida, bueno, hay titulares. Que la salida es Ezeiza, y muchos dicen, no, es la salida, es la entrada. Hay mucha gente que... Así me gustó también el mensaje que dejó Cacho o Polardino también. A mí también me gustó mucho. Así que es muy lindo. Y sinceramente, vamos a ser sinceros, ¿quiere que sea malo en esto? No sé. Somos más los que nos quedamos que los que nos vamos. Y los que nos quedamos somos los que la peleamos siempre. Sí, sí, por nuestro país. Los que se...